¡Hola amigos! Hoy vamos a hacer un video sensacional en el cual Alma del Bosque está muy orgulloso porque quiere liderar la reintroducción de las especies extintas o casi extintas en la naturaleza, en la naturaleza, en sus hábitats naturales. Nosotros como Alma del Bosque tenemos la obligación de apasionar, enseñar, difundir, enfermar a toda persona que quiera aprender de orquídeas. Pero también Alma del Bosque es un lugar donde hay una gran cantidad de especies de todas partes del mundo donde tengo que cuidarla y buscar de que nunca se me muera esa especie porque somos un banco genético donde tenemos estas plantas muy bien cuidadas. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones conozcan esas especies y para una labor muy importante que es la que queremos mostrar en este video es reintroducir las especies extintas o casi extintas en sus zonas de vida, no sólo en Colombia, sino en otros países los cuales queremos ser líderes para reintroducir esas especies en la naturaleza. Dos meses atrás llegó una persona fantástica, un ser humano campeón que se llama Edson, Edson es de origen de Guatemala y él vino, él está en la plataforma de Alma del Bosque, él es un estudiante de la plataforma que entre otras les digo que espero que se suscriban a www.almadelbosque.com escuela online de orquídeas y él es un estudiante el cual él vive en el norte de los Estados Unidos, no me acuerdo en este momento donde y es un estudiante el cual él vive en el norte de los Estados Unidos y es un apasionado por las orquídeas y algún día me cayó, vino de Estados Unidos un fin de semana Daniel, quiero aprender a reproducir, aprender a polinizar y hacer semilla de licaste, skinner y alba porque en mi país es la flor insignia de Guatemala y ya está extinta la naturaleza yo me apasioné, nos enfermamos porque me encanta este proyecto luego llegó un señor de Guatemala que trabaja con el gobierno de Guatemala y le conté le conté del proyecto y él vio el licaste skinneri y también me dijo yo quiero apoyar y yo quiero ayudar para que hagamos esa reintroducción de el licaste skinneri alba en la naturaleza entonces cuando vemos el efecto que sucede que nosotros como Alma del Bosque queremos reintroducir esas especies ya estamos haciendo una labor importante en todos los ecosistemas del mundo ¿qué quiere Alma del Bosque? volverse líder en la reintroducción de las especies extintas en la naturaleza en todos los países a los cuales podamos llegar aquí tengo tres tres ejemplos de que sigue en Alma del Bosque para trabajar el primer ejemplo es el licaste skinneri alba como ya les dije flor insignia de Guatemala aquí ya vemos que estas flores fueron ya polinizadas las tres flores fueron polinizadas en abril 18 o sea ya hace casi un mes y ya las vemos que la flor se está muriendo se está ya cambió de color ya está fea y ya aquí en el pedicelo que es donde está toda la parte de las la formación de la cápsula de las semillas ya empezaron a engrosarse quiere decir que hubo una polinización perfecta lo que hicimos fue cruzar polinios lo hicimos por self o sea a ella misma pero el polen del polinio de esta flor se le puso a esta esta a esta y esta a esta para ir para que haya una no fuera el polinio de ella a ella misma sino hicimos entre las otras flores de la misma planta eso es eso es muy importante eso es muy importante primer el primer concepto yo estoy asesorado de la mano de un señor Diego que es el que maneja el laboratorio de la de la universidad CES de micro de micropropagación donde ellos tienen un laboratorio con las más altas calidades de asepsia y de protocolos para lograr tener unas plantas in vitro por estériles desinfectadas para que tengamos éxito en este proyecto él ya estuvo acá yo estuve en el laboratorio viendo todas las condiciones y ya tenemos todos los protocolos para que así suceda yo espero que en dos años tengamos plántulas porque esta yo la polinicé se va a demorar más o menos nueve meses en crecer en crecer la cápsula a los nueve meses llevo la cápsula al laboratorio para que Diego no la reproduzca ya no siembre las semillas en un agar y yo creo que en un año año y medio tener plántulas in vitro porque la única forma que podamos exportar esas plantas por sanidad vegetal porque estamos garantizando que no estamos llevando o transportando algunas bacterias virus o entidades diferentes a plantas sanas entonces así se van a exportar las plantas in vitro a Guatemala o a otros países y allá vamos a endurecer el material vegetal explicando muy bien los protocolos y una vez ya las plantas estén endurecidas y tengan la resistencia natural de ser capaces de subsistir en la naturaleza vamos a ir a Guatemala a reintroducir estas especies en la naturaleza en su zona de vida donde las vamos a sembrar y donde vamos a comprometer a la población porque se va a capacitar para que cuiden y sean tenedores de estas plantas que estamos reintroduciendo de nuevo en Guatemala este ejemplo es fantástico a mí me encanta y lo quiero contar porque realmente alma del bosque está buscando eso aquí tengo otra planta fantástica que se llama estanjopea tigrina es una la planta florece por debajo aquí vemos unas pequeñas flores no sé si las alcanzan a ver las estanjopeas florecen por debajo vean los huevos las flores que vienen abriendo vienen seis flores por abrir es una planta con un olor espectacular y yo creo que puede ser para mi concepto es la estanjopea más linda que hay de todas las estanjopeas en el mundo pues mi propósito o el propósito de alma del bosque es también producir semillas de estanjopea tigrina porque para reintroducir esta especie de nuevo en los bosques mexicanos ya hablé con una una persona que sabe mucho de orquídeas que se llama Leticia Abdalá ella es mexicana ella tiene un vivero sensacional en Cali en medio de APA ella está suscrita a la plataforma también de alma del bosque y ella tiene un vivero comercial en el Valle del Cauca en Cali y ya le conté del proyecto ella tiene muy buenos contactos en México y vamos a reintroducir también y hacer la misma operación que queremos hacer del ICAST Skinnery hacer con estanjopea tigrina también en México aquí tengo otras tres especies preciosas miniaturas sensacionales que queremos también reproducir porque son colombianas son de nuestra tierra Colombia donde está el Lepantis Lepantis Escobariano aquí tenemos un Lepantis precioso que viene con uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve botones que es un Lepantis golondrina más o menos espectacular y aquí tenemos un Pleurotales Intonsa estas tres especies se encuentran en Antioquia y las tres están en Antioquia y en el Valle del Cauca también está el Lepantis golondrina estas tres especies ya es muy difícil verlas en la naturaleza y también queremos empezar a hacer esta misma metodología y empezar a reintroducir estas especies en las mismas en sus zonas de vida no les voy a decir dónde porque quiero que que sea secreto para que las plantas se me se me multipliquen en esas zonas y volver a tener en la naturaleza estas bellas plantas para mí es un honor haberles mostrado este proyecto haberles contado de lo que está haciendo Alma del Bosque de que nosotros no solamente somos vivero o somos una colección privada muy especial sino que con el tour con el libro que sacamos con las clases que estamos dando online con lo que hacemos en las redes sociales en Youtube obviamente también queremos enfermarlos queremos apasionarlos queremos que nos sigan que estén con nosotros para que oigan los compromisos y sean ustedes los veedores e impulsadores de toda esta cantidad de proyectos que queremos hacer en Alma del Bosque porque nuestra razón de ser es multiplicar la pasión por las orquídeas en el mundo espero que te haya gustado este video espero que le des like que lo difundas porque realmente es nuestra razón de ser apasionarlos a todos y que tengamos más personas siguiéndonos y que se enferme Colombia es el país más biodiverso del mundo y por eso tenemos que luchar para crecer y decir de la belleza que tiene Colombia entonces gracias por oír este video por difundirlo porque se vuelvan embajadores de Alma del Bosque darle like a este video y hasta una próxima oportunidad que estén súper bien chau chau Gracias por ver el video.